¡Hola! Hoy vamos a hacer barcos. ¡Y somos el taller de Ciencias! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hola, señores! La primera cosa que vamos a hacer es que vamos a obtener un plato. Algunos de los materiales que vamos a necesitar el día de hoy va a ser cartón. Y luego, además de la cartón, vamos a necesitar un marcador. También un marcador. Ruler. Una regla. Alumil. Puede ser papel aluminio o plástico, ¿verdad? Lo que tengamos en casa está bien. Just about anything that's gonna be water-resistant. Cualquier cosa que nos pueda servir con el agua, que sea resistente. And we're gonna be using a little bit of tape. Y un poquito de cinta adhesiva. Bueno, y tijeras. Yes, we're definitely gonna be using scissors. And if you have something to cut cardboard with, like for example cardboard cutter, you may use it. O algo, ¿verdad? Pero si no se sienten seguros de cortar con algo así, pueden... O siempre, siempre pedirle ayuda a un adulto. In this case, I'm gonna be measuring the walls of my boat. For example, the bigger the walls are, the more water displacement is gonna be. Y para comenzar, vamos a preparar nuestras paredes de nuestro barco, ¿verdad? Entre más grandes sea, pues va a tener más resistencia para el agua. And I measure exactly one inch away from the edge. I need both sides. I'm also gonna do it on the bottom. Voy a hacerlo de dos centímetros, ¿verdad? And now, I'm gonna start to make my lines. Vamos a hacer nuestras líneas. Más o menos así. I want you guys to notice that I didn't go all the way to the top in my boat. The reason is because I'm gonna add a triangle to the top. That's gonna be the front of the boat. I drew a dot right in the center of my boat, right there. And this is to help me align the wall of my boat. Since this is one inch away, one inch away, I also want to make a mark one inch away, ¿ok? And go all the way to this point, so that it's one inch away. Como pudieron ver, usamos una marca más o menos para que nos quede la misma medida en el momento de cortarlo, ¿verdad? And it's gonna look something like this. Y se va a ver más o menos de esta forma. The next cuts that I'm gonna be making, I'm gonna be taking off some things. For example, I'm gonna take off this portion of my boat. And then I'm also gonna cut right here. And right here. Right here. And right here. El siguiente paso, vamos a cortar unas partes para poder trabajar con nuestro barco. Y aparte, vamos a cortar unas que no necesitamos. Vamos a hacer unas marcas donde exactamente vamos solamente a cortar, ¿verdad? Algo más o menos así. When I'm cutting the cardboard, I'm using the bottom part of my scissors because that's where I have more leverage. That means I can use less force to be able to cut all the way through. I open it up all the way and throw it all the way in. Cuando estamos cortando cartón, a veces tenemos dificultad y empezamos así, pero como que nos cuesta mucho trabajo. Es importante abrirlo completamente y comenzar desde la parte de atrás. Ahora usamos menos fuerza, si se pueden fijar. Es más fácil. Como pueden ver, I can actually start folding my cardboard for where I am going to be bending my walls. Como pueden ver, ya podemos comenzar a doblar un poquito nuestro cartón que estas son las que van entre nuestras paredes. Otra cosa que también podemos pensar para que nos ayude a doblarlo, no ir completamente, pero poner la punta de nuestras tijeras darle una pequeña marca a las líneas que ya trazamos. Y eso nos va a ayudar a que el doblez sea un poquito más exacto. Like I already said, we can actually score it right here with the scissors. Don't go all the way through because you're going to cut the piece off. Score it right there, score it right there and then score it on the other side of where the front is going to be and that's going to allow you to bend your walls a lot easier. Now, right here on the tip, I always like to cut right here. That way it bends nice and easily. See that? If I bend like that, it bends nice and easily. It bends nice and easily and then I can do the sides too. But before I do anything else, I'm going to, in this case I'm going to add my my protected shield so that my boat is water resistant. And yeah, we have it in this way. Before we put it all together, we're going to use the plastic that we talked about. So we're going to cut a piece of plastic and we're going to put it in this way. Or you can build your boat, tape it all together and everything and then put the shield depending on how flexible it is. In this case I'm using aluminum foil so it might be a good idea to do it afterwards. I'm actually going to build mine first. Aurora is actually going to put hers because she's using plastic. I'm taping my boat up in every single fold so that it stays together. With my boat, I gave it a little twist to the top that way it looks pointy. It breaks through the water nice and easily. I'm already putting my plastic I'm doing it in this way so I'm going to do it. Before I do it, I'm going to do it. It's going to do it. I'm 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 going to do it. There's my boat. If I put this in the water right now, it's going to get all soggy, all mushy, and it's not going to work for a long time. Como el de el compañero Gustavo, ya lo terminó, ya lo tiene completamente armado, pero si lo pone así directamente al agua, pues se le va a ir embarazando, ¿verdad? Porque el cartón no es muy resistente en el agua, pero pueden tratarlo, o sea, que no te digan, no se puede, inténtalo siempre. Sí, si tienes alguna duda, intenta por ti mismo. Yo ya le puse el plástico, ahora lo que voy a hacer es doblarlo y agregarle un poquito más de cinta adhesiva. De esta forma. I like to use aluminum foil, because it gives it a nice shiny look. And it's easy to bend all over the place. It just stays. A él le quedó bien brillosito, ¿verdad? Y aparte el aluminio es un poquito más fácil de manipular. El plástico, como pueden ver, pues sí nos cuesta un poquito más de trabajo, pero no es imposible. As you guys can see, here is my boat. Row, row, row your boat up and down the stream. Y como pueden ver, me costó un poquito más que a Gustavo, pero aquí está nuestro barquito. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la ciencia. Como ustedes pueden ver, esto es solamente todo a base de la flotabilidad. Como pueden ver, la gravedad, la gravedad no se empuja para abajo, ¿verdad? Sí, pero aquí está el flotabilidad. Sí, pero aquí está el flotabilidad, si lo ponemos en el agua, esto representa el flotabilidad. Y si lo ponemos nuestro barquito en el agua, si lo ponemos en el agua, va a bajar, ¿verdad? Y el fluido, el líquido, se va a ir para los lados. Yes, so the more water that it displaces, the more buoyancy it's going to have. Entre más agua le pongamos, más flotabilidad va a pasar ahí. And the lower the walls go down and the boat goes down, more pressure's actually going to be pushing on it. En el momento que lo ponemos, más presión va a haber en nuestro bote. Y recuerda, si vas a poner algo pesado, vas a poner las piernas más altas. Y recuerda, si vas a poner algo pesado, vas a poner las piernas más altas. Porque si vas a poner algo pesado, más que esto se va a caer en el agua, eso significa que tus pesados no van a ser tan altas si esto es pesado, si lo ponemos en el agua, lo ponemos en el agua. Así que más alto es la pierna, más buoyancy vas a tener. Y acuérdense, en el momento que están jugando con su barquito en el agua, si van a poner algo medio pesado, traten de hacer sus paredes un poquito más altas porque lo va a hundir un poquito más, ¿verdad? Y para que no se les meta el agua. Pero igual pongan objetos chicos, grandes y jueguen. Y ya en sus casas, ustedes tienen muchas cosas. Tienen una especie de forma que desplaza el agua. Y ustedes pueden probar diferentes cosas para ver si flotan. So, por ejemplo, metal cups, do they float? Ceramic cups, do they float? I don't know, any kind of a bowl that has the shape that is going to be the spacing water will actually... Well, I'm not going to tell you, but you guys can find out whether it floats or not. Pueden también jugar un poquito en su casa y ver qué cosas pueden flotar. Un plato de cerámica, uno de metal. Pueden aventar un pedazo de... ¿Metal? Pues sí, el chiste es jugar y saber qué es lo que va a flotar. Una piedra, un pedazo así grande de madera. Y vamos a ver qué va a flotar y qué se va a hundir. Y espero que ustedes aprendan algo por hacer este barco. Y espero que ustedes disfruten y jugan mucho con este barco. Esperemos que hayan aprendido algo acerca de nuestros barcos y que hayan disfrutado este momento. Y cuanto más materiales reciclados usen, más se van a divertir y más vamos a ayudar a nuestro planeta. ¡Suscríbete al canal!